Hola amigos de Techcetera, hoy estamos no con uno, sino con dos expertos. Ellos se van a presentar, los dos son muy conocidos, pero para los que no, me encantaría que David nos cuente dónde está y qué hace en esa empresa para la cual trabaja. Queridos amigos de Techcetera, estimado Felipe, muy muy feliz de estar con ustedes, hablando de tecnología, por supuesto, ya en este cierre del 2023, me presento oficialmente, mi nombre es David Moeno, soy director de Comunicación y Relaciones Públicas para Honor en América Latina y les mando un afectuoso saludo desde nuestro HQ de la región latinoamericana en la Ciudad de México y pues obviamente desde acá los saludamos, les damos la bienvenida a esta recta final del año que ha sido coronada, yo diría, por una de las series de productos más relevantes, si no es que la más relevante que hemos lanzado en Colombia y en toda América Latina en este 2023, que es obviamente la serie Honor 90. Hoy vamos a conocer un producto a detalle que obviamente se va a robar la atención, va a capturar la imaginación de estos usuarios que buscan un producto asequible, pero potente, con gran batería, desempeño, cortesía de uno de nuestros principales partners tecnológicos, pero por supuesto, muy importante, con una cámara espectacular. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, queridísimo Felipe y toda la audiencia, etcétera. Estamos celebrando todavía, aunque ya fue hace algunos meses, ahora sí, un gran lanzamiento en Colombia de esta serie, todavía da mucho de qué hablar, y estamos celebrando, sí, insisto, celebrando todavía este lanzamiento del Honor 90 Series y pues obviamente con este precioso dispositivo en mano que es nuestro Honor 90 Lite, del cual pues en unos minutos les vamos a platicar muchos, muchos detalles. Genial. Y a tu lado está Alex. Me encantaría que te presentes y nos cuentes dónde trabajas y qué haces allá. Hola Felipe, pues primero gracias a ti y a tu audiencia por estar con nosotros hoy. Mi nombre es Alexander Rojas, soy la persona encargada de MediaTek para Colombia y Centroamérica en todo el tema de tecnología y negocios. Y bueno, que justamente en este cierre, en 2023, vienen muchas novedades tecnológicas, en Colombia en específico estamos a la puerta de darle la entrada a la tecnología 5G, estamos hablando de inteligencia artificial, de muchas cosas y creo que qué mejor oportunidad que empezar el fin de año con buenas noticias que traemos tanto Honor como MediaTek. Alex, y ahora que lo mencionas, con la llegada del 5G se necesita un chipset, se necesita mucha tecnología bajo el capó para sacarle ventaja y provecho a esta nueva conectividad. ¿Nos puedes contar qué hay debajo del capó del Honor 90 Lite? Pues mira, creo que este motor, que es este MediaTek Dimensity 6020, que trae el Honor 90 Lite, viene justamente a abrirnos las puertas a todo este mundo de 5G. En Colombia creo que desde hace varios años hemos estado bien inmersos en el tema de 5G, pero lo que va a permitir esta nueva familia Dimensity, que es justo la puerta de entrada a toda esta nueva tecnología, es traer lo mejor en cuanto a conectividad, no solo en lo que se refiere a 5G, sino también a Wi-Fi. Y algo bien interesante es que, aunque en Colombia estamos llegando, se podría decir un poco tarde a la fiesta del 5G, creo que tiene una gran ventaja. Y la gran ventaja es que, para el momento en que llegamos, todo lo que tiene que ver con aprovechamiento del uso de batería, baja latencia, y todas las funciones que realmente hacen que el 5G sean útiles, no solo para un consumidor de un smartphone, sino para el mercado en general, pues ya van a estar listas. Entonces creo que esta familia Dimensity viene a reforzar todo lo que trae Honor con su 90 Lite, y lo que va a traer Colombia con la llegada del 5G. Alex, para los gamers, que son esos usuarios más exigentes, los que necesitan más, que no se pueden desconectar, ¿qué pueden ustedes decir a través de, por ejemplo, los teléfonos Dual SIM? ¿Los dos van a ser 5G o tenemos un 5G y solo soporta 4G? ¿Cómo es la distribución en este Dimensity 6020, que está en el corazón del Honor 90 Lite? Muy buena pregunta, Felipe, y creo que lo que más me gustaría empezar diciendo es que cuando pensamos en conectividad 5G, se nos hace algo, entre comillas, sencillo, porque ya lo escuchamos a nivel global, que hay muchos teléfonos con 5G, pero si lo piensas en detalle, en realidad solo estamos tres empresas a nivel global que somos capaces de tener modelos 5G, y esto porque lo hemos venido desarrollando durante más de seis años, y esta conectividad que parece simple, en realidad no lo es tanto. Esto porque vinieron acompañadas de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, Wi-Fi, en los cuales MediaTek sigue siendo líder, y creo que la unión de todos estos elementos, inteligencia artificial, 5G, Wi-Fi, es lo que hace que nosotros podamos tener una solución muy robusta, creo que hoy lo podemos aterrizar, porque a veces cuando hablas de soluciones robustas, suena como muy buena presentación de PowerPoint, pero ¿en qué lo puedes ver reflejado? Hoy creo que Honor 90 Live es esa manera de reflejar qué es lo que estamos haciendo, a nivel de conectividad, a nivel de experiencia de batería, a nivel de fluidez en el equipo, de que permita hacer todas las cosas que quieres durante el día, que no te quedes sin batería, y tú mencionabas una que para MediaTek es supremamente importante, y es juegos. Nosotros llevemos más de 7, casi 8 años desarrollando la tecnología HyperNG, que es una tecnología de juegos, hace 8 años empezamos con tecnologías 4G, hoy ya estamos en 5G en los últimos releases, y lo que permite es que nosotros tengamos siempre una experiencia totalmente fluida. Trabajamos, y ese es nuestro trabajo, no del usuario, para que el teléfono todo el tiempo pueda abrir las aplicaciones muy rápido, que la conectividad nunca se pierda, que la carga de la batería no se vea disminuida, y lo más importante es que al final el consumidor tenga lo mejor en cuanto a tiempos de respuesta en su teléfono. Esa es la fluidez, esa es la experiencia que nosotros buscamos, y creo que de la mano del Honor 90 ahí lo vamos a lograr. Ya lo estamos logrando en Colombia, y en cuanto se prenda la red 5G, van a notar esas mejoras mucho más marcadas. Bueno David, y como se puede percibir en la imagen de atrás, se puede captar video e imagen, no solo a una cámara, sino a dos cámaras. Cuéntanos un poco ese caso de uso que pueden hacer los usuarios con esta habilidad que trae Mediatek, obviamente con toda la salsa, el sabor, la receta secreta de Honor. Claro que sí querido Felipe, de hecho como tú muy bien sabes, Honor 90 Series es sinónimo de potencia en cámara, pero no solamente a nivel numérico, sensores, megapíxeles, sino también versatilidad. Contamos con un sensor principal de 100 megapíxeles, para hacer fotografía en alta resolución, por supuesto, pero como muy bien estás mostrando aquí, los amantes del video, no se quedan atrás, con el tema de la versatilidad que pueden lograr. Gracias justamente, a este tipo de tecnología, si el procesador, los procesadores de señal de imagen, y obviamente como muy bien dices, las funciones ya icónicas de Honor, que de hecho, nacieron en productos de gamas más altas, ahora democratizando este tipo de elementos, Honor lleva al Honor 90 Lite, esta capacidad multivideo, que como tú muy bien recordarás, la estrenamos con mucho éxito, desde el Honor 50, se volvió un clásico en el Honor 70, y ahora con Honor 90 Series, bueno pues, ya es algo que el consumidor, sí o sí, exige de esta cámara. ¿De qué va el multivideo, en el Honor 90 Lite? Bueno es muy sencillo, podemos utilizar, no una, sino dos cámaras, de forma simultánea, para que con una sola toma, podamos contar dos historias, por ejemplo, podemos estar grabando, de forma simultánea, con la cámara principal, y la cámara gran angular, o podemos estar grabando, con la cámara principal, y que crees, con la cámara frontal, por ejemplo, una entrevista, me ha dado este feedback, a lo largo de toda la región, una muy buena cantidad, de colegas tuyos, periodistas, y expertos de la comunicación, que de repente, pues no traen la ayuda, de un camarógrafo, un asistente, un fotógrafo, y bueno, tienen que sacar su teléfono, pero quieren grabar, las reacciones de ambos lados, cierto, del entrevistado, y del entrevistador, bueno, no hay ningún problema, con el Honor 90 Lite, pasas a la parte de más, y ahí vas a encontrar, este modo multivideo, que te permite utilizar, dos cámaras, lo bueno de esto, es que no necesitamos, de herramientas de edición, interfaces, o formatos distintos, para nada, este clip, se genera en automático, con las dos tomas, y está totalmente listo, para compartirlo, en plataformas de redes sociales, mensajería, y mucho, mucho más, como puedes ver, insisto, el tema de las cámaras, no solamente es de tener potencia, que la tenemos afortunadamente, sino versatilidad, para impulsar al usuario, para no limitar, en ningún elemento, su creatividad, o por qué no, también su estilo de vida, porque sabemos, que estos dispositivos, los van a utilizar, desde los usuarios, tal vez más principiantes, pero con esas ganas, de hacer foto y video, de mayor calidad, bueno, también usuarios, que están más enfocados, al tema de creación de contenido, ya con un poco más de seriedad, con ese toque profesional. Alex, yo tengo una gran pregunta, al respecto, y es, ¿cómo llegamos acá? Casi unos años, era casi una proeza, poder grabar video, con una sola cámara, pero, Dimensity 6020, ¿cómo puede ser, que ahora, soporte hasta dos cámaras, al tiempo, y además, con percepción, de profundidad? Pues de hecho, Felipe, es una muy buena pregunta, y creo que, justo el, el desarrollo, de esta pregunta, va en el motor, y es justamente, este Dimensity 6020, y lo que logramos nosotros, es que, cuando tú piensas, en un procesador, digo, el usuario, normal, que está en la calle, piensa que tiene un procesador, de ocho núcleos, que es el que típicamente utiliza, para correr aplicaciones, lo que, tal vez no, no conocen detalles, que hay otros, casi, doce núcleos adicionales, que se utilizan, para muchas cosas más, y algunos de ellos, son los núcleos, de procesamiento de cámara, más inteligencia artificial, entonces, lo que permite, es que, cuando tú utilizas, la función de cámara, no estás utilizando, el procesador principal, del teléfono, sino hay otros procesadores, otros núcleos, que permiten justamente, que todas estas funciones, se tramiten en tiempo real, esa es la magia, del procesador, que realmente, no es un solo procesador, es lo que nosotros, llamamos un chipset, o system on chip, y lo que permite, justamente es eso, que cada uno, de estos elementos, trabaje de manera, totalmente independiente, y que cuando tú quieras, utilizar funciones, de este tipo, con doble cámara, diferentes efectos, lo puedan hacer, sin que, realmente se vea afectado, el desempeño del equipo, entonces creo que, de esta manera, MediaTek ayuda, que la serie Dimensity, Honor 90 Lite, tenga este tipo, de funcionalidades, que no se bloquee, para nada, y por lo contrario, que tenga la fluidez, que necesita el consumidor. Alex, de nuevo, ¿cómo hacemos, para no quedarnos, sin batería? Porque, es como si tuviéramos, dos cámaras, siguiendo muchas veces, al sujeto, haciendo, diferentes temas, como decía David, por ejemplo, entrevistado, y entrevistador, al tiempo, o sea, ¿cómo es, ese manejo energético ahí? Pues mira, creo que una de las cosas, que bien hace MediaTek, es que, tenemos, muchos núcleos de procesamiento, son más de 20, pero lo interesante, no es solo, que tengamos muchos, núcleos de procesamiento, sino que, le das a cada uno, la justa medida, para poder, utilizar solo, lo que se necesita, es decir, cuando solo estás utilizando, aplicaciones básicas, o incluso, utilizas aplicaciones, avanzadas de juegos, lo que permite el teléfono, es, únicamente, utilizar el nivel de energía, que se necesita, es por eso, que tú logras tener, duraciones de batería, muy prolongadas, aquí lo que importa, es la eficiencia del equipo, y creo que MediaTek, es experto, haciendo justamente, eficiencia, lo logramos, gracias a que tenemos, un nuevo proceso, son, es un nuevo proceso, que permite tener, mucha más eficiencia, en todo lo que tiene que ver, con consumo, como lo son, procesos de 7 nanómetros, y esto, lo que hace al final del día, es que nosotros tengamos, más transistores, para que te des una idea, un equipo, de esta categoría, tiene más de 11 mil millones, de transistores, en algunos equipos, de gama ultra premium, ya llegamos a tener, 22 mil millones, es decir, 22 billones, de transistores, es una cifra, que ni siquiera, la población mundial tiene, pero eso te muestra, que lo que nosotros hacemos, es construir, dispositivos, que tengan cada vez, más capacidades, y estas capacidades, se traducen en, menor consumo de batería, y también, una mayor fluidez. David, con todo esto, y más los, 4 mil 500 miliamperios, ¿cuánto esperamos, que le dure la batería, a un usuario promedio? Además, porque tengo entendido, que ustedes, añaden en la caja, en la oferta, que básicamente, se encuentra en Colombia, y en otros países, un marranito de carga, rápida, entonces, cuéntanos sobre eso. Claro que sí, querido Felipe, bueno, pues, ¿qué propone la serie, Honor 90, la Honor 90 Series, de Honor en general? Bueno, propone dispositivos, sin sacrificio, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere el consumidor, en Colombia, en general, Latinoamérica, y el mundo? Quiere productos, con pantallas, cada vez más grandes, de mejor resolución, cámaras más potentes, diseños más atractivos, justamente, poder de procesamiento, tanto para tareas diarias, como para elementos, como videojuegos, o multitarea, incluso, pero, 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 todo, en un empaque, o en una presentación, ultra delgada, estética, y ligera, ¿cierto? Bueno, pues, eso es lo que estamos logrando, además de tener, obviamente, todas las bondades, que ya nos comentaba, mi querido Alex, con el tema, de la altísima tecnología, que aporta MediaTek, al cerebro, de este dispositivo, bueno, pues, también Honor, le pone su sabor, con, por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial, y sistemas de ahorro de energía, para utilizar el uso, y el consumo, de la energía, sin importar, si estamos grabando videos, tomando fotografías, jugando juegos, trabajando, comunicándonos, o, por qué no, haciendo llamadas telefónicas, como muy bien dices, esta batería, de 4,500 miliamperios hora, debe bastar, para un día, o un tanto más, dependiendo también, los patrones de uso, de cada quien, si somos, a lo mejor, usuarios, más relajados, a nivel de mensajería instantánea, correos electrónicos, una que otra fotografía, o video, a lo largo del día, llamadas telefónicas, se extiende el periodo, si somos usuarios, muy aguerridos, en cuanto a grabación de video, fotografías en alta resolución, a 100 megapíxeles, cabe aclarar, videojuegos de carga, un poco más intensa, mucho tiempo de pantalla, por consumo de contenido, porque también, pues hay una asimetría importante, con estos equipos de, creación, y consumo de contenido, gracias a las magníficas pantallas, bueno, pues tenemos, me encanta esa palabra, el marranito, me fascina que lo digas, de 22.5 watts de carga, que es tecnología, super charge de honor, democratizando también, elementos que encontramos, en smartphones más premium, pues los traemos acá, entonces en caso, que de repente, por ahí, se te disminuya, se te agote la batería, poquitos minutos, algo así como 5 minutitos, puedes recuperar más allá, del 20, 20 y tantos por ciento, de la batería, lo cual te saca, de un aprieto tremendo, de repente estás, a lo mejor en casa, y necesitas pedir un auto, para salir a esa reunión, tan importante, bueno, lo conectas 5 minutos, todos tenemos 5 minutos, ¿no? en lo que, nos tomamos un café, nos preparamos para salir, recuperamos batería, y podemos ir en el trayecto, sin preocupación, hasta llegar a un punto, en donde podamos volver a cargar, eso es un caso muy extremo, si no, si partimos en la mañana, con el 100%, podemos estar, a lo largo de todo el día, con tranquilidad, hay que quitarle al usuario, esa angustia, de tener que estar recargando, la batería, todo el día, pero en dado caso, que suceda, que sea necesario, ¿por qué no? hay que brindar tecnologías de carga, rápidas, y por supuesto seguras, ¿por qué digo seguras? porque no nada más, es seguro al momento, de conectar el cable, incluido con el marranito de carga, me encanta la palabra, al dispositivo, sino también, porque recordemos, que todas las baterías de onda, son baterías optimizadas, para tener una larga, no solo larga duración, en cuanto al día a día, sino larga duración, o durabilidad, a lo largo del tiempo, ¿qué significa esto? la batería de un producto como este, como nuestro Honor 90 Lite, puede resistir, más de mil ciclos de carga, que se traduce, a más o menos, 36 meses, o tres años, de uso normal, y se va a degradar, muy, muy poco, va a mantener, más del 80% de la carga, después de este periodo de tiempo, entonces, si sumamos la parte, fíjate, son varios elementos, ¿no? la conectividad, 5G, de esta, de esta plataforma, de este procesador, MediaTek 6020, que tenemos a bordo, la baja degradación, de la batería, la alta durabilidad, por supuesto, una cámara, de 100 megapíxeles, versátil, como ya vimos, algunas de sus funciones, y un diseño, clásico, minimalista, y atemporal, bueno, pues tenemos aquí, un dispositivo, que más que un gasto, para los consumidores, en Colombia, y toda América Latina, es una inversión, porque la única razón, por la cual un usuario, querría cambiar, un Honor 90 Lite, es porque salió, una generación nueva, que tiene esas características, más de una, déjame decirte, que se adapta mejor, a su estilo de vida actual, queremos crecer, de la mano del consumidor, pero no, porque el teléfono, ya no cargue, porque el teléfono, ya no haga buenas fotos, porque el teléfono, de repente, la batería, ya no sea lo que era antes, o, como decía, mi querido Alex, porque el teléfono, ya no es compatible, con los nuevos estándares, de calidad, que están, de conectividad, que están muy, muy pronto, muy próximos, a llegar a Colombia, que es obviamente, el 5G, entonces, si el 5G llega, en poco tiempo, a mediano plazo, no importa, ya tienes un producto, que está totalmente listo, ya no hace falta cambiarlo, es más, se va a mantener más nuevo, más vigente, que productos, de recién lanzamiento, de otros fabricantes, entonces, ese es el compromiso de Honor, con la calidad, con la excelencia, pero también, con la durabilidad, obviamente, en respeto, y en acompañamiento, a la inversión, de los consumidores, en Colombia, y toda América Latina. Genial, genial, y cuando hablamos, de duración, y demás, también hay que hablar, de la herencia, y es que, MediaTek, viene de un mercado, en el cual, las pantallas, son muy importantes, entonces, Alex, que, ha heredado, este móvil, a nivel de, Miravision, que es algo, muy conocido, y reconocido, en el mercado. Pues mira, Felipe, de hecho, justo, creo que es un muy buen comentario, porque, cuando empieza la historia de MediaTek, hace un par de, un par de décadas atrás, MediaTek, se ha caracterizado, por ser una de las empresas, que lidera, toda la parte de audio, y televisión, y toda la parte de imagen, entonces, esto se viene traduciendo, en que, cuando nosotros, hacemos los smartphones, y estos chipsets, a través de Miravision, que lleva, varias décadas de desarrollo, hemos logrado, integrir nuevos elementos, uno de los elementos, que incluimos, es inteligencia artificial, Miravision, ha evolucionado, desde las primeras versiones, donde hacemos, simplemente, un ajuste de colores, imagen, brillo, contraste, gama, hacer algo, mucho más intuitivo, y la verdad, es que no es necesario, calibrar la pantalla, del display, por el contrario, lo que tú haces, es ajustar, al gusto del consumidor, a través de, píxeles, y colores, cada uno de los detalles, que se necesita, para reproducir, reproducir imágenes, y en este mundo, en el que estamos hoy, en el streaming, creo que, parte de lo que hace, Mediatek, es que, cuando tú necesitas, una reproducción de video, pero de una manera, mucho más dinámica, e incluso, no tienes suficiente nivel de datos, es decir, estás en una zona, de baja cobertura, falló la conectividad, no pierdas esa fluidez, en el video, y eso se logra, gracias a Miravision, incluso, cuando tienes, pequeñas pérdidas de señal, el video, se puede mantener, por algún tiempo, y sin degradar, la calidad, esto se logra, gracias a lo que decida David, conectividad, combinado con inteligencia artificial, y combinado con todo lo que trae Miravision, entonces, esta herencia que traemos nosotros, ha evolucionado, a esto, a un mundo de streaming, de conectividad, y de la mejor experiencia en pantalla. Bueno, y para terminar David, me encantaría que me cuentes, cuál es el perfil de usuario, de esta maravilla, o sea, quién esperan que compre, el Honor 90 Lite, bueno, amigo, definitivamente, Honor 90 Series, en general, es un producto, que a mí me gusta, englobar en conceptos, como por ejemplo, estilo de vida, como te decía, diseño, elegancia, obviamente, a la vista, y al tacto, son exquisitos, y este Honor 90 Lite, no es la decepción, con estos bordes planos, estas curvaturas, hacia los lados, obviamente, unos colores espectaculares, tú tienes el plato titanio en pantalla, yo en la mano tengo, el color acuamarino, que es un estreno, justamente, para esta serie, y hay uno más, más seurio, que es este negro, negro medianoche, claro, y bueno, pues definitivamente, también están muy enfocados, estos productos, aquellos usuarios, que quieren llevar, la creación del contenido, más allá, esta cámara, de 100 megapíxeles, ultra clara, es un statement, importante, de cuál es el compromiso, que tiene Honor, de poner las herramientas, en manos de los creadores, de contenido, para que ellos, puedan llevar a cabo, su visión creativa, al 100% o más allá, por ejemplo, ¿por qué queremos 100 megapíxeles, en un equipo, de este rango de precio? Pues la respuesta, es muy sencilla, hacemos la fotografía, en alta resolución, y de repente, después de tomarla, decimos, me encantaría, reencuadrarla, recortar, un sector, hacer un close up, de esa imagen, para hacer, esa fotografía, que en verdad, cuenta la historia, que yo quiero contar, de repente, hacemos fotografías, a lo mejor, donde salen muchas personas, no nos encanta el fondo, hay elementos invasivos, con toda confianza, una fotografía, de 100 megapíxeles, se puede recortar, hacer close up, y no vamos a perder calidad, se va a seguir viendo, espectacular, en nuestras redes sociales, por ejemplo, y adicional a esto, bueno, pues ya lo vimos, modos como el multivideo, el modo nocturno, el macro, dan versatilidad, entonces, para aquellos que están buscando, un producto, en la gama media, un producto, ciertamente, asequible, este puerto de entrada, a la creación, de contenidos, de mayor nivel, van a encontrar, un aliado incondicional, en el Honor 90 Lite, y qué decir, también de aquellos usuarios, que también, a lo mejor, están migrando, de un equipo, a lo mejor, grueso, un equipo, aburrido, un equipo, un tanto gris, un equipo pesado, tal vez, y que no cuenta, con lo último, en conectividad, y procesamiento, como si, tiene el Honor 90 Lite, como ya, muy amablemente, nos detalló, nuestro querido Alex, entonces, para aquellos, que quieren, tocar, la gama media alta, para aquellos, que quieren, algo, que los lleva, un nivel arriba, en creación de contenido, y para aquellos, que quieren, un dispositivo, delgado, ligero, 179 gramos, nada más, queridos amigos, y muy hermoso, con colores disruptivos, y clásicos, ahí tenemos, por ejemplo, los clásicos, que ya vimos, y aquí, mi favorito, el acuamarino, que me parece disruptivo, aquí, van a encontrar, un verdadero aliado. Perfecto, muchísimas gracias, a los dos, por estar, una vez más, en texetera.co, y compartir, su conocimiento. Gracias, mi querido Felipe, es un privilegio, es un honor, cerrar, estas conversaciones, tecnológicas, en tu plataforma, con tu audiencia, hablando de dispositivos, que, pues, definitivamente, vienen a cambiar, un poco la cara, del mercado colombiano, y latinoamericano, y nos quedamos, aquí con la promesa, por supuesto, de muy pronto, traerte otras innovaciones, lanzamientos, porque este año termina, pero estamos bien, la víspera del siguiente, que obviamente, verá una honor, cada vez más madura, caminando cada vez, a paso más firme, echando raíces más profundas, en este mercado, clave, no solo para la TAM, sino para todo el planeta, que es Colombia, muchísimas gracias. Igualmente, Felipe, un gusto poder compartir contigo, cerrar el año, hablando de tecnología, que es lo que nos gusta, y bueno, disfrutando de este Honor 90 Live, para que todos tus usuarios, entiendan un poco mejor, qué hacemos para mejorar la tecnología, todos los días.